Damos como inaugurado ya la rehabilitación, remodelación y con equipamiento nuevo, el área de urgencias del hospital ícono aquí en Jalapa, el F de Nachón, que ya como se puede ver al fondo está en uso ya, con una inversión total de 60 millones de pesos que hemos hecho en este sexenio aquí en el hospital Nachón de Jalapa y esta última inversión de casi 20 millones de pesos. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3